Quiero convertirme a nombre de mi comandante Hugo Chávez, por él y en él, en el presidente que sane a Venezuela del crimen, la violencia, la criminalidad, la droga. Y yo me dirijo a ti, joven venezolano. Un momento, compatriota, la hora de las consignas seguirá. Pero yo quiero, como algo vital, por amor a la vida, yo me dirijo a ustedes y me escuchan. Si alguno de ustedes está en esta concentración, que me escuche. Vénganse a ser patria, vénganse a ser sociedad, vénganse a construir familia. El gobierno revolucionario del comandante Chávez los invita a que entreguen sus armas. La próxima semana iniciamos un plan de desarme en todos los barrios, en todas las urbanizaciones, calles y avenidas de este pueblo. No puede haber armas para atracar, para matar. No, eso se tiene que acabar. Las armas las tiene que tener una policía decente, como la Policía Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada. La Guardia Nacional Bolivariana. Espero que me hayan escuchado. Y yo le he pedido, Alías Agua, líder del Estado Miranda, líder del pueblo venezolano también, de esta dirección colectiva. Yo le he pedido, yo le he pedido, que vayamos muy pronto al barrio más peligroso que pueda haber en Petare, que vayamos sin armas, a pie, con nuestro pecho así, con nuestro pecho despierto, abierto, sin miedo, a hablar con esos jóvenes y a decirles que cesen la matanza, que cesen sus armas, que vengan aquí con Cristo Redentor. Ese problema tenemos que resolverlo. No aceptamos la vagabundería y la hipocresía de una persona pavoso, muy pavoso. No lo voy a nombrar porque Guillo, bien lejos la pava de su nombre, Guillo, lejos. Que Dios nos haga un escudo protector a su maldad y su odio. Pero esa persona fue alcalde ocho años y, por favor, hay gente aquí que vive en el municipio de Baruta. Levanten la mano los que viven en el municipio de Baruta. Aquí están jóvenes, estos compatriotas, aquellas compatriotas, aquí el compatriota Bigotón. Ustedes van a decir algo, si yo miento con lo que voy a decir. Ocho años siendo alcalde de Baruta y Baruta es el municipio más inseguro de todos los municipios de este país. Donde más secuestran, donde más matan las calles llenas de cloacas, de huecos. Y la gente de la clase media, llamada así, y clase media alta, ha tenido que optar por vivir en una especie de cárceles, rejas, urbanizaciones, que son como guetos con gente armada protegiéndolos para medio vivir con seguridad. Medio sobrevivir, tremendo alcalde el señorito, y viene a criticar al pueblo. Y tiene cuatro años de gobernador, y el Estado que gobierna tiene el doble del índice de homicidios de gente asesinada de cualquier Estado del país. Ustedes saben por qué, porque no les interesa la vida del pueblo, porque ellos prefieren los barrios populares, que se llenen de drogas, de criminalidad, para seguir estigmatizando, como lo han hecho por 500 años, al pueblo de Venezuela. Compañero Elías Agua, vamos, como hijos de Chávez, pronto, pronto, quizás después del viernes, de que llevemos a darle cristiano reposo a nuestro comandante Chávez. De allí, el sábado, domingo, vamos a pie, subamos a pie, a tocar las puertas de los escondites, de los malandros, de las bandas. ¡Vamos por ellos!